Hola amigos, hoy queremos empezar a hablar un poco del tema de medicaciones, aunque iremos haciendo vídeos poco a poco. ¿Qué pasa cuando tenemos voladeros y palomares y sacamos una o dos enfermas, por ejemplo, de tricomonas o de coli, algo del digestivo? Pues en general, cuando estamos tratando de un número de aves muy elevado y que puede haber varias que están afectadas, podemos realizar un preventivo al resto de las aves que han quedado en el aviario en el agua. Para ello, en lugar de las medicinas habituales que usamos en la enfermería, tenemos los formatos para palomares, que son para disolver en el agua en general o en el alimento, repartirlo, pero muy importante que tienen un sabor y una composición tal que el ave la va a beber y va a beber el agua adecuada que suele beber cada día, por tanto va a tomar la dosis que necesita para su peso. Si necesitamos utilizar las medicinas de humana o de veterinaria que se administran a mano, vía oral, etc., las aves no van a beber el agua, por lo cual no vamos a poder tratarlas. Entonces, esto es simplemente para recordar que si tenemos aviarios y enfermería, necesitamos varios tipos de formato de medicinas. En polvo, por ejemplo, es lo más habitual para aviarios o en líquido, y los otros formatos que siempre estamos viendo para cuando tenemos que medicar a mano pocos pacientes. Entonces, bueno, esto lo van a tener tres días como preventivo porque ha habido dos juveniles con tricomonas en voladero de proliferación que hemos hecho para no gastar tanto producto, porque cada producto a lo mejor vale 20 euros y se gasta rápido, pues retiramos todas las bañeras y solo dejamos el agua que van a necesitar con la medicación pues para no desperdiciar también el agua de baño, que ya en cinco días cuando pase el preventivo lo volveremos a poner. También hay demás, siempre recordar que podéis añadir vitaminas y demás con la medicación siempre que no esté contraindicado. Tienes que tener cuidado que algunas medicaciones no pueden llevar, por ejemplo, minerales, hay que retirarlos, etc. Entonces, como veis, tienes formatos para respiratorio con dosis ciclina, para coccidios, desparasitadores, normalmente también venden muchos combinados 4-in-1, por ejemplo, tanto para el respiratorio como para el digestivo, más para el digestivo, recordar que nunca se pueden mezclar con productos de desinfección del agua potable porque pierden efectividad los antibióticos y bueno, normalmente, simplemente esto es un polvo, ¿me abres uno? Vaya, creo que hay uno abierto por aquí. Sí, estoy capaz. Es un polvo, te dicen cuántos gramos por litro, las cucharas suelen venir, por ejemplo, estas de 5 gramos y así medicas a todo el palomar cuando haga falta. Nosotros la verdad es que lo usamos una o dos veces al año nada más, pero siempre tienes que tener este tipo de productos disponibles para cuando tengas que medicar a todo un aviario. Evidentemente no puedes ir capturando de uno en uno para medicarlos. ¡Gracias por ver el video!